Lo mismo al revés, 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 cuando una mujer ya no te quiere, le hagas cierto, maroma y teatro, le hagas todo lo que le hagas, jamás va a ser no, toda la razón. Donnito, eso es lo que yo voy. ¿Cómo me lo juro con esa persona? ¡EscúIFERA! Te estoy escuchando y te estoy dando la razón y te estoy diciendo que sí, no te estoy diciendo que no, ni lo contrario, ahí tienes toda la razón. Mi amigaク recién ya es guapa, guapa para mí. ¿Te arreglas? Pero dices tú, yo. como le voy a mi amiga ayer le digo ajá cuando tú te puedes poner hasta el molcajete ajá a mi principio ya no le voy a poner juntas, juntas en esta de acá todas esas las matas no, ella buscó a otra persona ya le llenaba a otras personas que le llenara si no es la galán que le llenara si es bonita tiene buen cuerpo si se arregla hasta ahí se pone hasta el molcajete que, que, que entonces que pues deja ver tú como hombre no, tú dime tú eres la sabia yo no yo no, discúlpame así me fuera bien planchadito bien boleadito moliendo bien teniendo las mejores actitudes teniendo las mejores actitudes creyéndole bien a todo el mundo que más que más podría yo decir que más yo podría decir a mi favor no sé no 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 pero no son una pareja si o no, son una pareja si o no, para mi no es una pareja, para tu mundito de cristal, para tu forma de pensar, para ellos eso de eso, por eso ella tiene ese pareja, ese es un mundo, ese es un mundo de ellos, déjalo, 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 así es que el se pare de pestaña, y el se pare de pestaña, ellos se van a ver ya, bueno, yo voy a la tuya, yo voy a la tuya, yo voy a caer, te estoy dando la razón, pero tú debes de reconocer, porque tu forma de pensar, no es el mismo de las otras munderas, bueno, es como dijo mi amiga, mi amiga y así, entonces, no es así, yo no sé, 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 ella en ningún momento dijo, es que mi esposo esto, no, es que está hablando de nosotros, está bien, bien, está perfecto, porque a ella tampoco está bien, 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 está bien i y si entre esa pareja si cree que está bien Usted déjelos, no hable, no juzgue. No lo estoy juzgando, yo estoy diciendo que para mí eso no es una pareja. ¿Qué es una pareja? A ver, es exactamente un concepto de su corredor. ¿Qué es una pareja? Para mí una pareja es que van a la par. ¿A la par en qué? A ver, en la par. Caminan en el mismo tono, piensan igual. En lo bueno, en lo malo, es como lo que se dice el padre. En la salud, en la enfermedad y en eso debes de estar. Y así debe de ser. Ella me dice así, es que estoy malo y apoco crees que me hace caso. Y es que estoy y nomás me dice, estás loca. O sea, dice, a ver cómo. ¿Y cuándo está enfermo qué tiene que hacer ella? Te preocupa y te re preocupa. ¿Por eso? Cuando está enfermo, ¿y ella qué debe de hacer? Lo mismo que él le hace, pero es todo lo contrario. Bueno, pero ella en su mundito de cristal, en su pensamiento, piensa que está bien y entonces tienes que dejarla hacer. Bueno, yo no le digo, ay, pues es que darle así, no, 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 es igual, ya, pues, yo sé todo lo que le digo. Ella no le, no le, no le, no, pues, dale lo mismo y esto. Ya no, ya no, porque yo ya vi que ella, ella lo adora, adora el mona. Está bien, perfecto, en su mundito de cristal, en su forma de pensar, que ya piensa que está bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y tú estás mejor? ¿No estás aguantando ese tipo de actitudes? ¿Sabes tú? Estás mejor. No sé. La respuesta es a lo único que es que ella está bien y tú también estás bien. Tira el soporto porque es la nota que va y me dice, ¿ya nos vamos? No, la del marido. No, de tu amiga. ¿Cómo? Nada. No, pues a mí me pareció bien a su marido, por ejemplo, a él de mi amiga. En el rato que estuvimos, en ningún momento la abloco. En ningún momento. Otro mundito de cristal, otra forma de pensar, otra confianza diferente. Es que eso es la confianza. Yo no te voy a marcar para decirte, oye, Leonardo, ¿dónde quedó esto? No, a mí se me hace una tontería. O sea, no, 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 de verdad, a mí me saca de onda. Y yo hasta que ya nos pusieron un escape quieto, que dijo la mano, celular se olvidan. Si es algo urgente, les van a tener que hablar al número de la escuela. Ok. Es que yo, yo ni digo nada, 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 así del celular. Aquí en el poste, mi amigo, donde está el otro carro, por favor. Yo estoy aquí a favorita. Está bien. Y ella está así con los bichos, el marido y el marido están... Ellos se llevan así. Y aquí en esa forma de ser. Nada más. ¿Dónde está tu forma de concebir las cosas que ellos así se entienden? Bien. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!